Por los carriles del sur anda un fotró muy bonito Por lo ligero de apodo le pusieron el gamito Las dos patas tiene blancas y en la frente un cruce fejo De los estados oríos hasta Huachaca se vino En la cuadra el chaparral, Eduardo lo tiene al tiro Leonardo monta el caballo, de Bertín lleva su cuero La primera la ganó en mi placar el chapata Otras tres se me ha salido por Puebla, Campeche y Chiapas No ha tocado al que supere lo ligero de sus patas En la alazán anda fino, orgulloso está su dueño La raza lo ha conocido por el terror huacaqueño El fuerte nunca lo ha usado, no hay necesitado hacerlo ¡A Puebla subió a jugarles una abierta de tapado! La tierra era de tres cincuenta, un buen dinero apostaron Al lobo ahí en el verdugo, con claros se la ganaron Cuadra Tuxla y Cintalapa al federal le aventaron La maite de tres costillos, el tercio al cajón entraron De las puertas a la raya, con claros atrás se quedaron En conquista campesina, por la corona jugaron En la final un prietito, muy bueno se fue tocando Los dos otros más ligeros, a sus cajones entraron Cuando tronaron las puertas, casi volaba el gamito Al bebé cuadras al jurás, esa tarde que bonito Con la espaldilla en la meta, lo dejó al cruzar el hielo